Muy buenos días para todos. Iniciamos nuestra mañana llenos de fe, de alegría, de esperanza y por supuesto dando gracias a Dios. Nuestro colegio seminario de Duitama ha culminado satisfactoriamente este año académico con los grados correspondientes al año 2022. Me encuentro con su rector, el padre Danilo y también el padre Alberto, quien estuvo dirigiendo el colegio hasta comienzos de este año. Padre Danilo, bienvenido. Gracias, Monseñor. Un cordial saludo a todos los amigos del Saludo Mañanero. Hoy con un gran gozo de poder entregar 97 bachilleres del Colegio Diocesano Seminario de Duitama a toda la comunidad. Padre Dilberto. Gracias, Monseñor. Acá en la conclusión de la ceremonia de proclamación solemne de bachilleres 2022, muy complacidos por esta promoción que estábamos recordando ahora, sería la número 50 en la historia del colegio. Bueno, padre Edwin. El espíritu del seminario siempre estará en estos 97 estudiantes, que bachilleres que hoy con alegría se han graduado y que en todo el mundo irán a llevar ese espíritu de seminarista. A nuestros bachilleres, sinceras felicitaciones, igualmente sea oportunidad para felicitar a todos los bachilleres egresados en este año de las diversas instituciones y el deseo sincero porque puedan seguir progresando para que puedan seguir alcanzando nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos triunfos. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja y acompaña siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Feliz día para todos y felicitaciones a nuestros bachilleres.